hola bienvenido a vectorial en este vídeo te voy a dar algunos consejos de cómo crear el concepto para tu marca antes de empezar te recomiendo ver nuestro vídeo anterior donde hablamos sobre el brief justo en ese vídeo mencionamos una pregunta súper importante la cual es por qué te deberían comprar a ti por encima de tus competidores cuando el cliente responda esta pregunta o tú tienes una marca y respondas tendrás el primer paso para poder crear un concepto sólido para tu marca el paso número dos es definir nuestros cuatro atributos de marca los atributos de marca son aspectos que quieres que transmita tu marca por ejemplo si vendes ropa para niños uno de los atributos sí o sí es que sea juvenil o divertido por lo regular se eligen cuatro atributos para cada marca y se le asigna un porcentaje dependiendo de su relevancia el paso número tres es definir nuestra personalidad para esto usamos el siguiente esquema lo único que tienes que hacer es colocar palabras antónimas en cada uno de los indicadores y el cliente debe elegir en qué rango colocar el paso número cuatro es resumir en un párrafo los atributos de marca esto es el manifiesto conceptual una vez definido todos los pasos anteriores debes unirlo en un breve párrafo claro y directo para que todas las personas que manejen tu marca la entiendan a la perfección espero haberte ayudado con este vídeo no olvides que tenemos un programa de mentorías súper especializado y personalizado que pueden ayudarte a potenciar tus habilidades y bueno muchas gracias por vernos no olvides suscribirte al canal y seguirnos en en todas nuestras redes sociales nos vemos